Con diversos raspones en sus piernas y manos, resultó el conductor de una motocicleta quien se impactó contra un automóvil en el ingreso a la colonia Mojoneras, donde luego de no respetar el tope, sobrevino el accidente. Se informó que luego del impacto, un niño que viajaba en el vehículo resultó con lesiones en su cabeza, por lo cual solicitaban la presencia de una ambulancia, quienes llegaron y señalaron que se trataba de lesiones leves. Sobre estos hechos, se conoció que al 911 llegaron varios reportes de que en la Avenida México, al cruce con Guerrero, frente a la biblioteca de Mojoneras, se había registrado un accidente donde había personas lesionadas. Ante ello, las autoridades se presentaron al lugar donde se entrevistaron con los participantes. Una mujer que conducía un auto compacto de color rojo, señaló que ella circulaba y venía de Ixtapa, y al llegar a la calle Guerrero, prendió su direccional para ingresar hacia la colonia. Fue entonces que los vehículos que circulaban en sentido opuesto le dieron el pase, es decir, se pararon para que avanzara, pero el motociclista no lo hizo, pasando por la orilla de la avenida, volándose el tope e impactándose en la puerta del copiloto del vehículo. Los locatarios señalaron que ese tope ya está destruido y es por eso que los motociclistas no lo respetan y pasan a toda velocidad. Han sido varios los accidentes que se registran en ese lugar y aún así los motociclistas continúan sin respetar. Paramédicos se presentaron al lugar para dar inicio a atender al motociclista y al menor, quienes únicamente presentaban algunos raspones. Fueron auxiliados en el lugar, pero no se les requirió el traslado a un hospital. Los oficiales de tránsito municipal se hicieron cargo de levantar los registros correspondientes. Dos menores que tripulaban una motocicleta en la colonia 24 de febrero de la delegación de Ixtapa casi se matan al circular en exceso de velocidad sin respetar los señales de tránsito y los cruces de calles y chocar contra un vehículo. Los dos salieron volando impactándose en el parabrisas para después quedar tirados en el suelo. Uno de ellos quedó desmayado. Varios reportes al 911 señalaban que se había registrado un choque y que había una persona fallecida, por lo que los agentes de la policía municipal acudieron a verificar sobre los hechos y pudieron constatar que se trataba de un accidente vial entre la moto y un auto y que uno de los menores solo estaba desmayado, pero ya estaba volviendo en sí. Este choque ocurrió en la calle Jalisco y Azalea de la colonia 24 de febrero en la delegación de Ixtapa, hasta donde se presentaron elementos de la policía, tránsito y bomberos quienes hicieron cargo cada quien de lo suyo. Los primeros en llegar al sitio fueron los bomberos, ya que este accidente ocurrió a media cuadra de su base, quienes le brindaron los primeros auxilios a los dos jovencitos que viajaban en la moto. Los bomberos dieron fe de que el parabrisas del automóvil se encontraba destruido. Asimismo, en el poste del lado del copiloto había aún huellas de cabello y cuero cabelludo de uno de los heridos. Los paramédicos los auxiliaron y ambos los llevaron a recibir atención médica al hospital regional, por lo cual elementos de tránsito municipal se hicieron cargo de levantar los registros correspondientes en torno a los hechos. Para CPS Noticias Guadalupe Arce CPS Noticias Guadalupe Arce CPS Noticias Guadalupe Arce